sección mis pacientes pregunta cuáles son las ventajas de la lipo inyección bueno cuando hablamos de lipo inyección hablamos de una técnica que es la lipo escultura el cual consiste en extraer grasa y en inyectar grasa para moldear la región glútea y paraglútea las ventajas es que es tu propio tejido autólogo es tu propio tejido o sea el índice de rechazo es muy bajo segundo con la grasa podemos moldear la región glútea y paraglútea o sea el glúteo las caderas todas esas áreas donde tienes depresiones en la región glútea y darle una armonía a tu contorno corporal otra ventaja es que no lleva cicatrices sólo lleva mínimas incisiones para poder inyectar y moldear el glúteo esto lo haga esta ventaja la hago en comparación con la otra técnica que es de moldeamiento glúteo o de gluteoplastia aumento la cual utilizamos un implante en el implante pues puede existir rechazo del implante porque es un cuerpo extraño puedes tener muchas patologías con relación al implante con relación a la técnica necesitamos realizar una cicatriz en la región glútea queda muy cerca a la región del ano y puedes tener riesgos de infección contaminación o de licencia abertura de la herida y el implante no alcanza a darle tratamiento a la región paraglútea simplemente a la región glútea así que podemos mejorar la parte glútea del contorno pero si llegas a tener depresiones a nivel de las caderas algo no se puede mejorar porque el implante no alcanza a llegar hasta allá